Monseñor, muchas gracias por estar con uno y estar en el estudio. Don Pepe es un honor para mí, se lo agradezco mucho. Bueno, pues mire, contentos, un poco cansados. Cansados, ¿no? También hago nerviosos. Bueno, estrés. Un poquito estresados, sí. ¿Por qué están nerviosos? ¿Tienen miedo por el Papa? ¿Que le pueda pasar algo por las amenazas, por las enfermedades del Zika? ¿Tienen miedo? No, mire, la verdad no. Se ha hecho una investigación seria, hay inteligencia tanto por parte de la Santa Sede como del Estado mexicano y tenemos tranquilidad en cuanto a que no hay riesgos para el Papa. ¿Qué es lo que nos tensa un poquito? Bueno, pues las cosas último momento. Estamos acreditando a más de 4 mil periodistas que van a cubrir todo el viaje apostólico del Papa. Muchos de México, otros extranjeros. Queremos darles una atención, pues, como lo merecen todos los amigos de la prensa. Bien, ahorita llegando usted de haber inaugurado la sala de prensa. Exactamente, por eso vengo vestido ahora sí. Sí, sí. Porque tuvimos la bendición y luego algunos periodistas me decían, no va a imponernos la ceniza, es miércoles de ceniza. Claro. Y gracias a Dios llevábamos un poco de ceniza e impusimos ceniza a varios amigos de la prensa. Monseñor, el Papa va a salir antes del tiempo programado de Roma porque va a llegar al aeropuerto José Martí de La Habana y donde va a haber un encuentro muy importante, simbólico, con el líder de la iglesia ortodoxa rusa, con quien la iglesia católica no se habla desde hace mil años. Sí, recordemos que se había caminado el cristianismo muy unido, a pesar de algunas decisiones en los primeros siglos, pero esa fue particularmente dolorosa. Una fue en el siglo V con las iglesias orientales antiguas y en el siglo XI se da rompimiento de las iglesias ortodoxas con Roma. ¿Por qué se da la ruptura? Mire, hubo muchas causas, unas religiosas, otras también, por las situaciones que se vivían en aquel momento en el mundo y también algunas incomprensiones, fíjese que además ni siquiera de fondo, sino de forma. Y finalmente, bueno, hubo una fractura y desde entonces ha habido intentos de diálogo ecuménico que se fortalecieron sobre todo en tiempos del Papa Juan XXIII, Juan Pablo VI, San Juan Pablo II, que publicó la encíclica Utunum Sint, que todos sean uno, el Papa Benedicto XVI y ahora el Papa Francisco han continuado ese diálogo. Sin embargo, sí había sido muy difícil con la iglesia ortodoxa rusa, a diferencia de otras comunidades orientales y también de iglesias ortodoxas. Por eso es algo importantísimo, porque aunque Juan Pablo II hizo muchos intentos, no se había conseguido este encuentro y ahora se da con el Papa Francisco y el Patriarca Kirill. ¿Qué separa a ambas iglesias, a la iglesia de Roma y a la iglesia rusa? ¿Qué los separa? ¿Los ritos? ¿El papel de la mujer? No, no. Lo fundamental es que no se acepta el primado de Pedro, del Papa, en pocas palabras. De hecho, Juan Pablo II decía, miren, sin renunciar al primado, se puede buscar una forma de ejercerlo como más cercana al sentir este tipo de iglesias. Por ejemplo, la designación de obispos y en algunos nombramientos. Y bueno, ahí ese diálogo precisamente para ver cómo sin renunciar al primado del Papa, porque es algo que aparece en la Sagrada Escritura, en los evangelios y en la tradición viva de la iglesia, sin perder ese primado, la forma de ejercerlo es algo que todavía se puede ajustar. Y el Papa Francisco ha expresado esta misma decisión. Ese tipo de ideas de acercamientos de lo que estaba separado, en fin, de flexibilización, de reformismo, está caracterizando el papado de Francisco que cumple tres años el mes que viene. Él fue electo Papa en marzo de 1914. De 2014. De 2014. Mire, yo creo lo siguiente. De hecho, la iglesia siempre ha tenido 2013. Si en 2014 fue, ve que platicábamos hace un momento fuera del aire, que fue la visita adivina de todos los obispos de México. Fuiimos 118. Fíjese que en realidad, si vemos la historia de la iglesia, ha sido siempre una historia de renovación y también de reformas. Pensemos, por ejemplo, el Concilio Vaticano II y lo que impactó, lo inició Juan XXIII y lo culmina un gran Papa reformador, Paulo VI, que cambia muchas cosas. Entre otras, el Papa deja de usar la tiara papal, que se ve utilizado en muchas celebraciones y durante muchos siglos. Y luego hay otros cambios de fondo en la curia romana, por ejemplo. Pero el Papa Francisco tiene problema con la curia romana. La tuvo Paulo VI también. Pero severos problemas porque... La tuvo Paulo VI también, sí. La cristalizada curia romana acusa al Papa Francisco de ser un Papa complaciente, sin un fondo teológico como lo tuvo Benedicto. Sin embargo, es un Papa que conecta. Mire, yo he estado, como le compartí hace unos momentos, en Santa Marta, viviendo ahí... Donde vive el Papa, que no vive en las cámaras papales. Sí, él decidió, no por otra cosa, porque yo conozco también las estancias papales del tercer piso del Palacio Apostólico, y no es algo lujoso. Más bien el Papa lo que dijo, por mi psicología, yo no podría estar solo viviendo ahí. Necesito ver gente. ¿Por qué? ¿Porque teme que le vayan a hacer lo que haga a Juan Pablo I? No, no, no. Mire, bueno, a Juan Pablo I murió de un infarto y recordemos que precisamente ella tenía problemas de corazón. Oficialmente. No, no, no. Hay que conocer la historia de él. Ella estaba muy enfermo cuando era patriarca de Venecia. ¿Por qué se ha insistido que lo envenenaron? Bueno, pues es algo que vende ese tipo de cosas. Correcto. Pero mire, en realidad, quienes conocemos la historia, Albino Luciani ya padecía mucho de salud. De hecho, cuando se le invita, hay que recordar que en México había un evento muy importante en el 78, que era la tercera conferencia del Episcopado Latinoamericano. El Papa Juan Pablo VI había inaugurado en Bogotá, Colombia, en el 68, la segunda. Se le invitó a venir a inaugurar en Puebla. La tercera, ella estaba muy enfermo y ya muy grande y dijo que no. Muere el 6 de agosto del 78. Es electo Juan Pablo I. Se le invita y él inmediatamente, por sus problemas de corazón, dice que no puede venir a inaugurar. Muere. Ese electo Juan Pablo II se le invita y él dice, voy. Tenía 58 años y además era un atleta. He estado leyendo libros sobre el papado de Karol Boitila, el papado de Josef Ratzinger y ahora los tres primeros años casi del papado de Francisco. Y se ve que hay una confrontación casi generacional en términos teológicos, en términos de la curia romana, en términos de la potestad de la iglesia. Al papa Francisco le han estado preguntando con insistencia su posición frente al llamado lobby gay en el Vaticano, en donde él dice que aquellos que tengan esa tendencia deben ser recibidos. Y esto ha sido un escándalo en el conservadurismo católico. Él habló del papel de la mujer. Le preguntaban cuando volaba de Brasil, de regreso a Roma, que si la mujer podría en algún momento dado integrarse a los oficios del sacerdocio. Y el papa contestó, desde el punto de vista del derecho canónico nada lo impide. No, no, no ha dicho eso el papa. Mire, le cuelgan muchos santitos al papa. Sí, no, mire. Y muchos demonios también. Y muchos demonios también. No, mire, en realidad el papa ha seguido una línea de continuidad teológica, porque la iglesia no es de él, la iglesia es de Cristo. A él le tocan en nombre de Cristo irnos conduciendo, pero siendo fiel a la enseñanza de Jesús en los evangelios, por ejemplo, y a toda la Sagrada Escritura, la tradición viva de la iglesia y el magisterio precedente. Por eso el papa tiene un detalle muy interesante. En su exhortación apostólica Evangelii Gaudium, como en la encíclica Laudato Si, que ha llamado mucho la atención por ser ecológica, el papa comienza los primeros capítulos citando Biblia, tradición y magisterio precedente. ¿Para qué? Para demostrar que sigue una línea de continuidad. ¿Qué es lo que ha cambiado? Ha cambiado la forma de expresarse. Eso sin duda. Estamos en el siglo XXI y el papa Francisco es un hombre que ha entendido muy bien esto, con su personalidad. Cuando el origen papa dice, bueno, tengo ya mucha edad como para cambiar en este momento. Hace un momento me preguntaba usted, ¿por qué quiere vivir en Santa Marta? Él lo dijo, porque yo no podría vivir solo. No olvidemos que él es religioso. Él es de la compañía de Jesús, jesuita, acostumbrado a vivir en comunidad. Entonces, a una persona que ha vivido toda su vida, ahora tiene 79 años ya viviendo en comunidad, bueno, pues le costaría trabajo ya aislarse. Por eso él quiso estar ahí. Y fíjense que es muy interesante, como le decía, la convivencia ahí en Santa Marta, que está la curia romana y viven muchos de la curia romana. Y, pues, el papa está ahí como cualquiera, convive, baja a comer, baja a desayunar, baja a cenar con todos, se lo encuentran en los pasillos. Eso no le gusta a muchos, ¿eh? Bueno, mire... ¿No le gustaba a Tarcicio Bertone? ¿No le gustaba a Ángelo Sodano, al secretario de Estado Vaticano? Bueno, yo no se los he preguntado a ellos. Viene, viene, por cierto, viene alguien que conoce muy bien México, que es el secretario de Estado del Papa, Sí, como no. Pietro Parolin. El cadena Pietro Parolin, secretario de Estado. Él estuvo 25 años en México. Él estuvo muchos años acá, cuando era... Cuando Prillone. ...delegado apostólico. Exacto. Monseñor Prillone. Y conoce muy bien México. Conoce muy bien México. Por cierto, tiene mucho cariño a México, ¿eh? Él es un hombre que nos conoce bien y viene con mucho gusto. Por eso se rió cuando alguien sugirió que, ¿por qué no venía el Papa a Tlacomulco? Y se rió porque conoce a los mexicanos, conoce a los políticos. ¿Por qué viene el Papa a México? ¿Por qué es tan importante esta visita desde el punto de vista político? Hay mucha tensión, el gobierno está tenso, aunque no lo manifiesta públicamente. Mire, yo soy el que lleva la relación con el gobierno. Eso, bien. A mí me toca la relación con presidentes de la República, secretario de Gobernación, Cancillería Estado Mayor Presidencial, por oficio como secretario general de la conferencia y ahora, con más razón, como coordinador del viaje apostólico. Y le puedo decir que ha habido un diálogo muy interesante, cooperación en los ámbitos de competencia de cada uno y total libertad. Total libertad para que el Papa diga lo que quiera decir y también nosotros, ¿eh? Sí lo quiero decir al aire y en público porque soy el que lleva esta relación. Sí. Y la verdad es bueno quitar de ahí mitos y leyendas que no sean ciertas. Hoy habló Humberto Roque Villanueva, justamente el subsecretario para asuntos de carácter religioso, población y migración de la Secretaría de Gobernación. Y le hacíamos la pregunta, ¿teme el gobierno de México lo que pueda venir a decir el Papa? Monseñor, permítame, le pongo lo que nos dijo Humberto Roque Villanueva a nombre del gobierno. Lo que hay es una gran expectativa, y no sólo del gobierno, de la propia iglesia, de la sociedad civil, de los medios de comunicación, porque el Papa Francisco es un hombre, además de mediático, singular en la forma en que suele opinar de distintos temas. Pero reitero, temor no hay ninguno. Él se va a referir a temas como la migración, derechos humanos, en fin, la violencia que ha habido en Guerrero, la violencia ahora suscitada en el Estado de Veracruz, bueno, y tantos temas que tienen que ver con la injusticia. Es correcto, porque no olvidemos que el Papa Francisco tiene un origen claramente de la congregación de los jesuitas, de la compañía de Jesús. En pocas palabras, don señor, no viene el Papa a confrontarse con el gobierno. El Papa Vini dijo claramente en su mensaje a compartir con nosotros ante toda la fe y los valores positivos que tenemos los mexicanos. Él viene como misionero de misericordia y paz, es el lema que propuso el Episcopado mexicano. Pero no viene a callarse. No, él precisamente como misionero de misericordia y paz, viene a ayudarnos a una reflexión para que cada uno vea qué es lo que tiene que ser y hacer para construir la paz. Agradecemos mucho, monseñor Lira, que nos haya acompañado, lo hayamos distraído de su agenda apretadísima, ya que le voy a decir, cuando termine la visita, ojalá nos regale unos minutos para hacer un balance de lo que fue, frente a lo que se está especulando que puede ser la visita del Papa, que ha generado mucho movimiento, escozor y rubor en algunos. Y sabe que mucho entusiasmo, le puedo decir... ¿15 millones en el DF? Sí, mire, ya hemos recibido solicitudes, pero algo muy interesante, hay interés de participar por parte de seguidores de otros creyentes religiosos, tradiciones espirituales, no creyentes y librepensadores. ¿No tienen miedo ustedes en la Iglesia de que el Papa no use vehículos blindados? No, 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 estamos muy tranquilos, estamos muy tranquilos. Mire, sabemos que ha estado mayor presidencial, la gendarmería del Vaticano, ha habido un diálogo intenso, estamos preparados para todo, y sabemos que hasta donde hay información, no se teme por la seguridad del Papa. Lo que sí sabemos es que hay que improvisar, porque se nos ha advertido que el Papa, deseando manifestar la cercanía de Dios, va a decir, paren el convoy y quiere bajarse a saludar a la gente. Tendremos que hacer ajustes de tiempo, pero para eso estamos, para favorecer el trabajo del Papa, que es transmitir el amor de Dios. Usted está coordinando todo ya, por último le pregunto. ¿Va a haber reuniones no públicas del Papa con ciertos grupos? ¿El Papa va a atender, por ejemplo, como lo hizo en Estados Unidos, a víctimas de la pederastia? No se tiene previsto, hasta donde tengo conocimiento, a mí me ha tocado, es decir, a la Conferencia del Episcopado Mexicano y a la Iniciatura Apostólica, atender la agenda pública. Sí. La agenda privada, el Papa es muy dueño de sí, y él mismo la maneja con sus secretarios, pero no se tiene previsto, si además, si usted ve los horarios, tiene muy poco tiempo libre el Papa. Va a salir muy temprano, se planearon recorridos muy amplios, para satisfacer el deseo de muchísima gente que quiere verlo y recibir su bendición, ya que en los lugares de las misas y eventos hay cupos limitados, porque tenemos que observar las normas de protección civil. Monseñor Lira, le agradecemos nuevamente mucho su tiempo, haber estado con uno. Es un gusto y un honor. El honor es para nosotros. Muchas gracias. Gracias, es el coordinador, Monseñor Lira, es el coordinador de toda la agenda pública del Papa durante su visita a México. Monseñor Lira, Monseñor Lira,